Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a los servicios informativos de Televisión Egin en este miércoles 26 de junio. Comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. Esta mañana se ha aprobado en el Senado una moción por el Grupo Popular por la que se insta al Gobierno a reabrir al tráfico la línea ferroviaria entre Cartagena, Murcia y Albacete pasando por Egin. La policía local de Egin durante la semana del 17 al 23 de junio de 2024 hace balance de sus intervenciones destacando la atención de un presunto caso de violencia de género y tres siniestros viales. Egin, el municipio elegido de la provincia de Albacete para acoger este jueves la presentación del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebrará en Sevilla en diciembre. El Club de Lectura María Zambrano y la Asociación Cultural Libros Perdidos de Tobarra organizan la cuarta jornada de fomento a la lectura en el Parque de las Culturas. Otro año más llega la sexta edición de la Noche Mágica organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Egin, Amede, con el objetivo de fomentar las compras en un ambiente festivo este jueves 27 de junio. La exportación del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha sigue batiendo récord y aumenta un 20% en sólo un año, el sector que más ha crecido en los últimos 20 años. Esta mañana se ha aprobado en el Senado una moción por el Grupo Popular de la que se insta al Gobierno a reabrir el tráfico de la línea ferroviaria entre Cartagena, Murcia y Albacete pasando por Egin. Como un servicio necesario para sus habitantes, pero sobre todo como una preocupación de sus vecinos que día a día ve cómo se pierden las esperanzas ante esta injusticia. Una línea que afecta a tres comunidades autónomas y a un millón de personas. Por eso nos ha querido acompañar el alcalde de Egin, Manuel Serena, mi ciudad, el alcalde de Cieza, Tomás Rubio, el alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía y la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero. También nos acompañan diputados regionales de la Asamblea de Castilla-La Mancha, como Carolina Agudo y Juan Antonio Moreno Moya, y concejales de Egin, Cieza, Alguazar y Murcia, y sobre todo también Sociedad Civil, implicada en esta reivindicación durante años como la plataforma del tren de Egin, firmes defensores de lo que hoy traemos al Senado. Municipios a los que nos une una única convicción, la necesidad del tren para vertebrar el territorio, territorios que han visto cómo año a año perdían su tren y que siguen reclamando actuaciones para mejorar sus comunicaciones, porque no nos cansaremos de reclamar aquello que creemos que es justo para nuestros vecinos. La senadora Eginer ha destacado que es una línea que afecta a tres comunidades autónomas y a un millón de personas. Esta línea tiene interrumpida su tráfico ferroviario de pasajeros desde febrero de 2022. En la España de 1895 había un tren que unía regiones, que unía municipios y que acercaba económicamente territorios, un tren que ha desaparecido en la España de 2024. ¿Cómo vamos a ser capaces de decirle a los ciudadanos de esta línea que trabajamos por la movilidad sostenible cuando año a año perdemos servicios ferroviarios separando territorios y ampliando desigualdades? Y créanme, créanme, sabemos quiénes son los culpables. Y en cuanto al transporte de mercancías, esta línea ferroviaria enlaza la refinería de Escombreras, el puerto de Cartagena y la industria de Murcia y Albacete con el corredón central y con Madrid. Por lo tanto, tiene una importancia primordial en su papel económico. Como senadora del Partido Popular, me gustaría decirle a mis vecinos de Egin hablarle de oportunidades. Pero ustedes me obligan a hablarle de desigualdades y de discriminación. Deberíamos hablar de oportunidades porque, junto al impulso y el desarrollo del corredor de Mediterráneo, debe ejecutarse por el Gobierno de España el Plan de Infraestructuras y Transportes y Viviendas 2012-2024, que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que establece que el tramo Cartagena-Murcia-Albacete por Ciesa y Egin debe ser transformado en unas vías de altas prestaciones con ancho UIC electrificado y adaptado para prestar servicio de alta velocidad. Por ello, se piden diferentes actuaciones de justicia para el territorio. Y por eso pedimos actuaciones que son de justicia para nuestro territorio. Por eso exigimos reabrir inmediatamente el tráfico de pasajeros de la línea Cartagena-Murcia-Albacete por Ciesa y Egin en cumplimiento de los compromisos adquiridos cuando se interrumpió el tráfico ferroviario en febrero de 2022 por decisión política unilateral. También pedimos establecer para ello un servicio ferroviario de conexión y vertebración de todas las localidades que se sitúan en este eje de comunicación. Y, sobre todo, también pedimos iniciar con carácter inmediato los trámites necesarios para la reconversión de esta línea en una vía de altas prestaciones, electrificada y de alta velocidad. Los habitantes de esta línea queremos que nos salen de oportunidades y no de chantajes. Queremos políticas que no creen desigualdades, que creen igualdades y no castigos. Queremos, qué mínimo, no perder la línea que vieron nuestros bisabuelos, en mi caso mis tatarabuelos, pero, sobre todo, queremos avances en esta línea. Queremos tener las mismas condiciones que otros territorios porque no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. El tren hace tiempo que dejó de pasar por nuestros municipios, hace tiempo que dejó de parar en territorios con grandes capacidades, con grandes oportunidades que os invito a conocer para que esta moción sea política de primer orden, creando oportunidades en este territorio. A esta moción no se han presentado ninguna enmienda. En el turno de intervenciones de los portavoces de los grupos políticos, Inmaculada Sánchez, del Grupo Socialista por Murcia, ha culpado a los populares. El PP decidió que el camino más corto entre Murcia y Madrid no era la línea histórica y natural de pasar por Albacete, sino que había que pasar por Alicante, haciendo 77 kilómetros más. Para que ustedes me entiendan, si yo voy a darle la mano al señor Bernabé, en vez de hacer esto, subo a mi despacho y entro por esa puerta y voy y lo saludo. Esa fue la gestión del Partido Popular en el trazado de la alta velocidad. Los motivos por los que el PP rechazó el trazado natural, el trazado que hoy reclama, son una incógnita. Tienen una oportunidad hoy aquí para dar las explicaciones que llevamos esperando los murcianos y murcianas 23 años. Pero este pecado original de la condena de la línea Chinchilla-Ciesa-Cartagena, esta es la génesis de la traición ferroviaria a la región de Murcia. Explíquenlo de una vez. Y miren, el PSOE con Zapatero asumió revitalizar la línea Chinchilla-Ciesa-Cartagena con la construcción de la variante de Camarillas. Construcción de la variante de Camarillas que acortaba el trayecto y que el gobierno de Mariano Rajoy paralizó las obras. La presentación de la moción y de las intervenciones la podréis ver al completo al finalizar el informativo. La moción ha sido aprobada con 35 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. Vamos a ver la votación. En primer lugar, moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al gobierno a reabrir al tráfico la línea ferroviaria entre Cartagena-Murcia, Murcia y Albacete, pasando por Cieza-Murcia y Ellín-Albacete. El texto se somete a votación en sus propios términos. En primer lugar, votos a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Cuatro, no? ¿Dónde está el quinto? Ah, sí, tres, cinco. Bien. Bien. En consecuencia, la moción queda aprobada con 35 votos a favor, 18 votos en contra y 5 abstenciones. La Policía Local de Ellín, durante la semana del 17 al 23 de junio de 2024, hace balance de sus intervenciones, presencia y actuaciones que han llevado a cabo, destacando la atención de un presunto caso de violencia de género y tres siniestros viales. La Policía Local ha trabajado en los operativos establecidos por jefatura con presencia policial en la totalidad de las actividades desarrolladas. En cuanto a las incidencias que se destacan, tuvo que ser atendida una persona por desvanecimiento y otra por una caída, sin más incidencias a destacar. Ha colaborado en distintos incendios con el equipo de bomberos del CPI e Infocam. Se sigue trabajando de manera preventiva en materia de seguridad ciudadana, destacando el robo en el interior de una vivienda, en un establecimiento y en el interior de un vehículo. Inspección especial en los puestos del mercado controlando la venta ilegal de productos de alimentación, ropa, calzado, entre otros. Como consecuencia de la misma, se decomisan alrededor de 500 productos de dudosa procedencia que podrían suponer un supuesto delito contra la propiedad industrial. La policía local tuvo que atender un presunto caso de violencia de género, dando lugar a dicha intervención a la atención de la víctima, así como a la detención del presunto autor. Con el inicio de la nueva campaña estival Piscinas Seguras 2024, se están realizando y se dará continuidad a las vigilancias preventivas a pie por el interior de las piscinas, tanto de Llin como las de Agramón e ISO. En cuanto a tráfico y seguridad vial, se destaca la atención de tres siniestros viales, dos de ellos con resultado de daños materiales y uno con heridos leves, confeccionando los agentes actuantes las diligencias correspondientes. En materia de medio ambiente, se realizan varias intervenciones por el depósito de muebles y enseres en la vía pública, detectando un aumento de estos en las calles de la localidad, sin haber dado los depositarios el aviso preceptivo a la empresa de recogida gratuita correspondiente. Por ello, se han propuesto diversas sanciones de todas las intervenciones mencionadas con anterioridad. Egin, el municipio elegido de la provincia de Albacete, para acoger este jueves la presentación del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, que se celebrará en Sevilla en diciembre. En Sevilla se va a celebrar del 4 al 8 de diciembre el II Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, y ese congreso vamos a tener allí el placer de poder presentarlo este próximo jueves en el Salón de Actos del Museo, en lo que era la antigua CCM. Vendrán desde Sevilla miembros del Consejo General de Hermandades y también tendremos la participación del delegado de Religiosidad Popular de la Diocesis de Albacete, don Juan Manuel Sánchez. En ese congreso nos darán a conocer todo el programa que abarca todas las actividades, conferencias, exposiciones, actos religiosos y de culto que se producirán durante esos cuatro días. Y luego todos los asistentes que lo deseen podrán resolver sus dudas acerca de inscripciones, de las actividades e incluso de cómo organizar su viaje, ya que la organización también ofrece facilidades a la hora de organizar el viaje. Estas presentaciones se están llevando a cabo por toda España y la Diócesis de Albacete ha elegido a Ellín, un acto abierto para todos los públicos hasta completar aforo. Estas presentaciones se están realizando por todo el territorio nacional y en la Diócesis de Albacete somos el municipio elegido y será la presentación provincial, por lo que también nos visitarán miembros de hermandades y de pueblos de toda la provincia y todas las diócesis. El acto está abierto a todo el público en general que lo desea hasta completar el aforo y ya no solo presidentes o juntas directivas o incluso cofradías, sino cualquier particular que desee, que esté interesado en el Congreso, pues puede asistir a ver, a conocer lo que allí va a pasar en Sevilla durante esos días y resolver sus dudas. Este Congreso Internacional que acogerá la ciudad de Sevilla lleva sin celebrarse 25 años. De la Asociación de Llin asistirá una delegación a esta cita cofrade. Hace 25 años que no se reunían, el primero fue todo un éxito y este año ya con la energía renovada, con otros temas muy diferentes a los del primer Congreso a la hora del panorama cofrade, pues se vuelve a reunir, se vuelve a organizar y allí gente de todo el mundo, incluso de la Santa Sede habrá representación. La gente está en periodo para apuntarse, desde esta asociación pues sí que asistirá una delegación al Congreso y bueno, me consta que hay varias cofradías de aquí de Llin que están interesadas también en ir y en participar, pero todavía no están seguras. El objetivo de este segundo Congreso es la preparación para el año jubilar del año 2025 que conlleva innovaciones. Pues la finalidad principal es preparatoria hacia el año jubilar que celebra la Iglesia este 2025, sobre todo el jubileo de las cofradías que se celebra en Roma en mayo, si no recuerdo más era 18 y 19 de mayo, que bueno pues ya se ha conocido también por los medios de comunicación que asistirán imágenes de aquí de España, como puede ser el cachorro y pues eso, esa preparación, esa adaptación a los nuevos tiempos, a las cofradías, a las nuevas tecnologías, etcétera. Sí, allí pues en esos ratos de convivencia que tengamos los miembros de todas las cofradías compartiremos nuestras maneras de trabajar, lo que sucede en nuestras localidades, cómo hacemos las cosas y también pues podremos empaparnos de cómo lo hacen en otros sitios para poder aprender. Estos congresos sirven para conocer otras Semanas Santas de otros rincones del mundo y enriquecerse de ellas. La Semana Santa de Lline es como es y todos la conocemos, pero siempre puede enriquecerse de experiencias de otros compañeros. Desde la asociación invitan a la ciudadanía a asistir a esta presentación del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular. A invitar a la gente a que acuda el jueves a las 9 de la noche, repito, al Salón de Actos del Museo, en los antiguos salones de la CCM y que conozcan todo lo que va a deparar el Congreso. El Club de Lectura María Zambrano y la Asociación Cultural Libros Perdidos de Tobarra han organizado la cuarta jornada de fomento a la lectura en el Parque de las Culturas para todos los públicos, pero, sobre todo, orientado a que los más pequeños se habitúen a tener aventuras por medio de la lectura. Esta es la cuarta jornada de motivación a la lectura. Entonces, lo que pretendemos es, una vez más, acercar la literatura a los más jóvenes, a los niños, a los de los colegios, que conozcan, como en este caso, a Miguel Hernández, Antonio Machado, Gloria Fuertes. Ya la hemos tenido en otras jornadas. El año pasado tuvimos a Rodari con bastante éxito y este año, bueno, pues lo vamos a dedicar a ellos también, a Lorca, acercarles la poesía a los más jóvenes y que disfruten, que vean que esto es una buena simiente para que crezcan literariamente. Con la lectura ampliamos nuestro vocabulario, mejoramos nuestra ortografía y mejoramos la expresión oral y escrita. Nos enriquecemos y ampliamos la capacidad de organizar conceptos, pensamientos, ideas, sensaciones y sentimientos. Gracias a la lectura aprendemos a transmitirlos a los demás. Por ello es tan beneficioso para los más pequeños. Como decimos en la mancha, o se dice un dicho popular, de pequeñico se cría el arbolico. Entonces creemos que es la mejor sabia, es la mejor oportunidad. Los niños son esponjas. Todos sabemos que lo que no te entra de pequeño es difícil que te entre ya de mayor. Entonces esta es una pasión que lógicamente si te gusta y empiezas a inculcársela a los niños, pues serán adultos que leerán. Así que un niño que lee es un adulto que piensa. Desde la asociación invitan a todos a pasar una tarde a la sombra de los libros. Mañana ya se conoce en el Parque de las Culturas. Lo solemos hacer en el templete, pero si hace mucho calor nos vamos allí cerca del kiosco. Tenemos una compañera que hace unas decoraciones fantásticas, que ilustra muy bien lo que vamos a llevar y les pondremos los textos, los libros que ellos vayan leyendo. Entonces también tenemos para mayores, o sea, esto no está limitado solo a niños. Los mayores que quieran leer tenemos también lectura para ellos. O sea, que aquí el que no lee es porque realmente no quiere, o sea, que se lo facilitamos y es un entorno muy bonito. El verano es una gran época para comenzar a leer o para aprovechar y leer esos libros pendientes a los que nunca les encontramos un hueco. Los libros como las bicicletas también son para el verano. Es el eslogan. Es una buena silla al fresco, ¿no? Es decir, el que llegue el verano no significa que te vayas solo playa y piscina. Te sientas en tu casa, te sientas aquí al fresco. Este es un buen rincón de lectura. O sea, que ahora hacen muy buen día por la noche también y estamos preparando las cuartas veladas literarias también, que sabes que son en el santuario de la encarnación, que están teniendo cada vez más éxito y son una joya que tenemos ahí. Es un entorno precioso donde por la noche se está súper bien y es una forma de que cada quien lea o bien sus propios textos, sus obras, o lea a los que ellos decidan. Y luego tenemos un grupo musical. Los primeros dos años fue un dueto clásico y ya el año pasado tuvimos a Voces y Guitarras de Tobarra, que gustaron muchísimo y este año nos van a acompañar otra vez. O sea, que a ellos esperamos a todo Tobarra. Y a los de fuera, claro, de Egin, veniros para acá. Se está muy bien. Otro año más llega la sexta edición de la Noche Mágica organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Egin, Amede, con el objetivo de crear un ambiente festivo este jueves 27 de junio con diferentes actividades en la calle López del Oro y en los soportales de la feria. La Noche Mágica va a ser este jueves 27 y este año hemos propuesto a los comercios que no solamente hagan las promociones y descuentos por la noche, sino que las hagan durante todo el día. Tendremos, como otras veces, distintas actividades. Entre ellas tendremos el baile del estudio STG de Cristina, que bailarán en la López del Oro. Luego Esperanza Rubio también nos traerá una clase de iniciación de bachata con Gloria y Emilio. Creo que no me he equivocado. Y luego ella, seguidamente, después, cuando terminen, también hará una masterclass de Jumping and Dance con colchonetas. También, por lo típico de otros años, también tendremos las princesas Disney animando por todas las calles y los comercios participantes, que además tenemos, que tenemos tantas cosas que la gente tiene que venir a participar en la Noche Mágica. Una acción que se lleva a cabo en las principales zonas comerciales de la ciudad y así potenciar las compras a través de descuentos especiales animando con música de actividades diversas. Los comercios de la López del Oro creo que también van a poner alguna sorpresa. Los hinchables, para que también los niños puedan subir. Y no sé, tenemos de todo. A partir de las 7 yo creo que ya va a haber ambiente. O sea, ya te digo que lo que son las promociones y descuentos van a ser durante todo el día. Pero claro, digamos, es una noche mágica que está enfocado más bien a la actividad que se concentre por la tarde. A esto que ya cae el sol, que ya no hace tanto calor, sobre a partir de las 7 de la tarde empezarán las actividades. Y luego también, no lo he dicho antes, todos los comercios tienen un horario especial de apertura hasta las 10 de la noche. Los establecimientos de hostelería también se sumarán a la Noche Mágica, creando una tapa y caña por 3 euros. Aparte de todas las ofertas y promociones, también otro año más hemos metido o participan tres establecimientos de hostelería, en lo que es la tapa mágica, que es la churrería Chocolata y Menta, la Taberna de Abril y el restaurante Concordia. Entonces, aparte de salir a comprar, animarse a salir a esta tarde, y tomarse también una caña y una tapa por 3 eurillos. Desde AMEDE invitan a la ciudadanía, a todo el comercio y hostelería de YIN a que se sumen a esta iniciativa. Además, esta ya es nuestra séptima edición, quitado el año de la pandemia que no se hizo, pero bueno, que la cosa sigue para adelante y así queremos que siga, que seguir haciendo actividades para fomentar y animar el comercio en YIN. El objetivo de esta acción comercial es potenciar las compras precisamente antes de la campaña de rebajas, de verano, y animar el día y que la gente salga y generar un ambiente efectivo comercial. La exportación del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha sigue batiendo récords y aumenta un 20% en solo un año, el sector que más ha crecido en los últimos 20 años. La exportación ha crecido en el sector agroalimentario de este año al pasado un 20%. Y yo tengo el orgullo de poder decir que desde que soy presidente la exportación agroalimentaria ha crecido un 60%. De manera que todo el apoyo a sacar nuestros productos fuera, pero desde luego comprendan que todo el apoyo y todo el empuje para que vengan a invertir en esta tierra y para que vengan a ampliar esa inversión. Bueno, pues el primer trimestre de este año, que ya hemos acabado, ya se conocen los datos, ni más ni menos que hemos triplicado la cifra de inversión extranjera en Castilla-La Mancha. Estamos ahora mismo, en población y con todos los datos relativos, a la cabeza en captación de inversiones extranjeras, en tecnología, en mecánica, también en cooperación a través de muchos fondos en el sector agroalimentario. Castilla-La Mancha incorporará el próximo curso dos nuevos másteres en la UCLM, además de la asignatura Unión Europea en cuarto de la ESO y en bachillerato. Así lo ha afirmado la portavoz del Ejecutivo Autonómico después del Consejo de Gobierno. Y en tan solo dos legislaturas duplicamos la oferta con 26 másteres más que se han implantado desde el 2015. En total, y con estos dos nuevos que les presento hoy, son ya 53 los másteres universitarios que se pueden cursar en Castilla-La Mancha. Creo que está bastante clara la oferta del Gobierno de Castilla-La Mancha por favorecer al alumnado la mejor formación, a nuestro alumnado en Castilla-La Mancha, también a la atracción de otros que puedan venir de fuera de nuestra región. Y, además, insisto, con esa congelación de tasas, que en la que ya van a ser diez años, y que trabajamos y estamos empeñados en que las condiciones económicas de cada uno de los alumnos y de sus familias no sea en ningún caso un impedimento para poder optar a la mejor formación y, por lo tanto, la incorporación al mercado laboral. El primero es el máster universitario en Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. El primero de ellos, del que les hablaré, es el máster universitario de Dirección Estratégica en Tecnologías de la Información. Será a distancia, virtual, como les guste más. Se impartirá en la Facultad de Ciencias Sociales y Tecnológicas en Talavera. Se ofertan un total de sesenta plazas y podrán optar a cursar este máster los alumnos de las dos titulaciones de grados vinculadas a esta facultad, que son tanto el grado de Administración y Dirección de Empresas como el grado en Ingeniería Informática. Dado que este máster habilitará también a los estudiantes a realizar luego el programa de doctorado, ayudará de una manera indubitada a mejorar e impulsar el sistema de I+, D+, I de la comunidad autónoma y de reforzar esa inversión, esa estrategia que, como comunidad autónoma, estamos haciendo en todo lo que tiene que ver a nivel empresarial con las nuevas tecnologías, con las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra comunidad. Y, por supuesto, estamos convencidos que va a suponer y va a generar una ventaja competitiva a las empresas de Castilla-La Mancha que van a contar con profesionales con muy buena formación. El segundo se impartirá en el Campus Universitario de Albacete bajo el título de Transformaciones del Trabajo y Gestión en la Era Digital. En cuanto al segundo máster, el Máster Universitario de Transformaciones del Trabajo y Gestión de las Personas en la Era Digital, tendrá lugar en la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Albacete, tendrá también un carácter no presencial, a distancia, y se ofertan un total de 50 plazas, en este caso. Este máster va a dotar a los alumnos y alumnas que lo cursen con herramientas necesarias para afrontar los nuevos desafíos en el mercado laboral con una perspectiva global, tanto del mercado laboral como de la economía, y se darán aspectos jurídicos, normativos, psicosociológicos y de dirección y gestión. Adquirirán las capacidades necesarias y se van a especializar, además, en algo tan importante que cada vez está más implantado en las empresas, como es la digitalización y, por lo tanto, la repercusión en el mundo laboral y empresarial. Y continuamos en el ámbito regional. Después de más de cinco años, ayer se desbloqueaba el Consejo de Gobierno del Poder Judicial, gracias a que los dos grandes partidos de España hayan llegado a un acuerdo para su renovación. Tanto la portavoz como el presidente regional han mostrado su satisfacción. Pues valoramos positivamente este acuerdo que era necesario, que llevaba ya demasiado tiempo caducado y lo que tengo que decir es que ojalá que se hubiera producido antes. Este acuerdo lo valoramos positivamente como cualquier acuerdo que sea bueno para el país. Ya saben que en Castilla-La Mancha y el presidente Páez somos muy pro acuerdo, muy pro diálogo y, por lo tanto, claro que valoramos este acuerdo, como les decía, y cualquier acuerdo que ayude, que contribuya a generar estabilidad al país. Probablemente el Gobierno de Castilla-La Mancha sea el Gobierno que más acuerdos ha llegado en los últimos años con agentes sociales, con agentes sociales, con la sociedad en su conjunto, con partidos políticos. Casi que hemos sido una excepción en España, así que ojalá a partir de ahora se abra una senda en la que no seamos una excepción y que se extiendan esos acuerdos. Pero también nos gustaría que en Castilla-La Mancha también fuera más fácil contar con el acuerdo y con la predisposición del Partido Popular y de su presidente y se pueda sumar a esta iniciativa que ha tenido el Partido Popular a nivel nacional, que celebramos que se haya sumado al acuerdo y que haya dado ya este paso, como decía, necesario. Y, por lo tanto, esperamos que aquí el Partido Popular de Núñez esté a la altura en materias tan importantes que tenemos por delante, como es la defensa del agua, la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha y la defensa de una financiación justa para nuestra región. Y mirad que yo soy de los que celebran y mucho que ayer en España se consiguiera un gran acuerdo, ni más ni menos que para el ámbito de la justicia. Lo celebro sinceramente. Y celebro más que los muros del frentismo imperante se hayan quedado en simples bordillos. Me parece bien. De manera que ya sabemos que por mucho ruido y por mucho enfrentamiento a la postre seguimos manteniendo todavía la pulsión por poder conseguir acuerdos. Ojalá que eso se prolongue. Y se lo agradezco y se lo felicito tanto al presidente del Gobierno como al líder de la oposición. Emiliano García Page ha querido mostrar su apoyo al presidente del Gobierno en estos momentos tan difíciles para su familia. Siente el Gobierno al que hoy además quiero mandar un mensaje de apoyo personal porque acaba de confirmarse la noticia del fallecimiento de su suegro, en definitiva, de su mujer. Un sentimiento de acompañamiento en este dolor que tarde o temprano nos ha tocado a todos vivir y que es claramente, está por encima de cualquier otra circunstancia. Jornada soleada acompañada de intervalos nubosos. A final de semana, de cara al viernes, los chubascos pueden presenciarse en la comarca. Ahora vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, mañana alcanzaremos máximas de 33 grados en Ellin y en Tobarra, 32 en Albacete y en Albatana, 31 en Ontur y 30 en Fuente Álamo. En cuanto a las mínimas, mañana 19 grados en Ellin, 18 en Tobarra y en Ontur y 17 en Albacete y en Fuente Álamo. Mañana tendremos cielos variables con algunas nubes altas y por la tarde no se descartan nubes de evolución diurna en las sierras del sur. Mañana podríamos tener polvo en suspensión. En cuanto al viento, mañana flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es todo por hoy, gracias por su atención y que pasen una feliz noche. Hasta mañana.